El concepto de valor resulta clave para aquellos innovadores y emprendedores que pretenden impactar en el mercado. Se trata de un término tan práctico como filosófico. Al menos eso es lo que piensa el protagonista de nuestra siguiente sección de recomendación de libros. El profesor de la Universidad Católica, Álvaro Silleros, es especialista en Design Thinking y a continuación nos explica por qué Ser y Tiempo de Martin Heidegger debe ser considerado por quienes están desarrollando diversos tipos de innovaciones. El libro que les voy a recomendar es Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Les puede parecer extraño una recomendación del libro Filosofía, pero Heidegger es un filósofo muy especial que ubica al ser, no en las alturas metafísicas, sino que acá, en este mundo. Y en relación a este ser, desenvolviéndose en un tiempo y encontrándose con ciertas cosas. Con las cosas que se encuentra, hay ciertas cosas que este ser enviste de valor. Y yo creo que es interesante entender la perspectiva de valor que da Heidegger. Esta perspectiva tiene que ver con cuán disponibles se nos hacen los objetos, los productos finalmente, en relación a nuestras preocupaciones. Y ahí hay un concepto muy interesante que tiene que ver con cuán disponible a la mano es un objeto. Entonces, hay que entenderlo porque finalmente el enemigo del valor son las cosas que generan indisponibilidad a la mano, como la obstrucción, como lo obtuso o lo conspicuo. Esos tres conceptos están muy bien explicados en el libro. Sugiero leer el capítulo 3, que es donde viene esto muy bien contado. Y no tenerle miedo a un par de palabras que hay por ahí en griego que da lo mismo entenderla o no entenderla. La innovación se supone que propone un cambio de interacción, pero un cambio de interacción que aumenta el valor. Entonces, sirve para entender en el ser humano qué es valioso y qué no es valioso. Finalmente, Heidegger es un filósofo de la usabilidad. Hay que entenderlo de esa manera. Los invito a que venzan sus temores con la filosofía. La filosofía es hoy día algo con lo cual tenemos que operar. Estamos trabajando muy estratégicamente, muy abstractamente. Por lo tanto, la filosofía es la sociedad. El conocimiento no se puede quedar afuera. Y les invito a perder el miedo a Heidegger y a leerlo porque finalmente está todo en una lógica mucho más cotidiana, en una lógica de lo que nos pasa todos los días con lo que nos pasa todos los días.